Bien, vamos con un video que en definitiva yo tenía postergado, ¿ok? Este video lo quería grabar hace un tiempito, tres, cuatro meses atrás. Pero lo fui postergando, postergando, postergando. Finalmente hasta lo olvidé incluso. Pero últimamente acontecieron ciertas cositas que uno dice, bueno, vamos a grabarlo de una vez. Antes que sea demasiado tarde, ¿ok? Y en este caso no sé si ya será un poquito tarde, pero es medianamente tarde, vamos. Bitcoin. ¿De qué se trata esta locura? Esta locura. Yo la veo como una locura en realidad. Vamos a desglosarla un poquito. Cuando tú adquieres un producto o prestas un servicio, vas a tener que pagarlo, ¿ok? Y generalmente vas a pagar con la moneda local o eventualmente vas a pagar con dólares, con euros. Son monedas centralizadas que tienen un peso fiat, que es la moneda que ha sido decretada, ¿ok? Por el gobierno local, ¿ok? Y de turno y que además adscribe a una constitución, ¿ok? Y está de alguna manera respaldada, ¿ok? Por el PDI del gobierno y además por la tenencia de oro, plata y algunos otros minerales e incluso commodities del país que de alguna manera proveyera esta moneda, ¿ok? Hay países que ya tienen, por supuesto, una moneda adquirida, asumida con respecto al dólar, como Ecuador, Panamá, que directamente se han deshecho de su moneda local en desmedro de su identidad como país y han asumido el dólar directamente como su currency, como su moneda local. Y está bien, cada país toma sus decisiones de acuerdo a sus conveniencias, ¿ok? E intereses personales de acuerdo al gobierno central. Me parece muy bien, está bien. Cada país toma ese tipo de decisiones, ¿ok? Estas monedas están respaldadas. Estas monedas tienen lo que en inglés se dice un trust, un trust de parte de la gente que las va a consumir. Las monedas se consumen. Cuando tú las utilices las estás consumiendo, ¿ok? Para comprar productos o servicios, ¿ok? Ahora bien, estas son las monedas que vienen circulando hace, no sé, 2.500, 3.000 años. No estoy seguro si la cultura egipcia, sí, 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 circulaban monedas, sí. Pero, más que todo, la cultura xerofenicia, griega, obviamente, la Palestina antigua, Israel. De hecho, el Imperio Romano hacía circular monedas. De modo que estamos hablando de un ejercicio que tiene más o menos unos 3.500, 4.000 años. Corríjame si estoy equivocado, de repente un poquito más, ¿ok? Antes las transacciones se hacían a través de productos y cosas del estilo, ¿ok? Yo te doy esto, tú me das eso. Yo necesito esto, tú necesitas esto. Y está bien, tiene que ser así. Anyway, a eso nos hemos acostumbrado. Y de eso hemos vivido y de eso vivimos, ¿ok? Cada uno tiene su forma de hacer sus transacciones. En mi caso personal, yo no utilizo, no he visto a mucha gente que tenga el hábito que yo tengo. Yo no utilizo ni monedas, ni billetes desde el año 2000. Es decir, ya son 20 años que no. Los desconozco, ¿ok? Los desconozco completamente, no los utilizo. Eventualmente hay productos, servicios que solamente se pueden adquirir cash. Y en ese caso voy a una ATM machine y saco un poquito de cash para poder adquirir ese producto. Porque si no, no lo puedo comprar, ¿ok? Hay unos tamales cubanos que nos vende una señora que solamente acepta cash. Tengo que ir y sacar 20 dólares y comprarle los tamales cubanos. Cada uno vale 3 dólares, le pago con un billete de 10 y me da un dólar de cambio, ¿ok? Me quedo con un dólar en la billetera. Eso no quiere decir que yo maneje cash, ¿ok? Yo manejo en realidad tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Que solamente tengo una de crédito. Tenía 7, me deshice de 6 y solamente tengo una ahora, ¿ok? Entonces, ese es el circuito que todos conocemos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ok, Miguel, está bien, está todo bien. Yo me manejo de la misma manera que te manejas tú. Perfecto. Todos de acuerdo. Pero en el año 2008, 2009, siempre surge Pepe Luivo, Juan el Vivo, ¿ok? Todos lo conocemos, tú lo conoces, yo lo conozco. Todos hemos conocido siempre a un Juancito el Vivo, ¿ok? Pero Juancito el Vivo es muy hábil, ese sistema es muy hábil, ¿ok? Salió un paper en el año 2008, 2009, de un señor japonés, oriental, en Japón, un tipo muy hábil, que creó una moneda, una moneda digital, este, cuyo objeto sería ser una moneda descentralizada y que no obedeciera a ningún gobierno central, ¿ok? Pero que, cuyo objetivo estaría destinado a que cuando desapareciera nuestra moneda, el Fiat Money, que es nuestra moneda en la que todos confiamos, donde esté el Trust, en la confianza, ¿ok? Que todos hemos depositado, llámese, olvídense de las monedas locales, el dólar y el euro. Cuando desaparecieran estas monedas, producto del apocalipsis, ¿ok? Una tercera guerra mundial, o cosas por el estilo, no están tan locos, no estaba tan loco este japonés, ¿ok? Es cierto, en cualquier momento puede aparecer el advenimiento de la segunda venida de Cristo, no sabemos qué cosa va a suceder, ¿ok? Pero, este, lean la Biblia, loco, si es que no entiendo lo que acabo de decir, lean la Biblia. Eso puede suceder en cualquier momento, ¿ok? Este señor japonés tenía razón, efectivamente, en cualquier momento, nuestro Fiat Money, la moneda en que todos nosotros confiamos, puede desaparecer. Y al desaparecer, entonces, no vamos a tener cómo adquirir productos, ¿ok? O servicios, digo, los de primera necesidad, loco, para sobrevivir, pan, leche, no sé si vas a conseguir carne, pero por lo menos, no sé, pollo, no sé, un chorizo. O sea, chichas, cosas muy simples que van a empezar a circular en ese momento, cuando entremos en una tercera guerra mundial, o con, vamos, digo, en el mejor de los casos. Si circularan esos productos, no creo que circule, aquí entre nosotros yo no creo que esos productos circule más. En ese momento, ya nuestra moneda local no va a tener ningún tipo de valor, ¿ok? Estas monedas que nosotros tenemos, como el dólar, como el euro, como el peso argentino, el sol peruano, el colón costarricense, son monedas, o la peseta española, son monedas que tienen un valor asignado por el gobierno central y por la realidad económica de ese país. Ese valor, lamentablemente, por supuesto, a veces ese valor pierde su valor en detrimento y en desmedro de su misma moneda, cuando la maquinita empieza a producir muchas monedas y genera inflación, obviamente, ¿no? Pero ese tema ya todos los conocemos, ya sabemos por qué los países se endeudan y tienen que generar bonos y esto no sirve para nada, finalmente. Pero es así como nos manejamos hasta el día de hoy. Pero este japonés inventó esta moneda digital que no tendría esta focalización en un gobierno central. Es decir, que ante el advenimiento de una catástrofe, vamos a apelar a la primera catástrofe que eventualmente puede golpearnos, sería una pandemia lo que estamos viviendo en este momento, que no nos ha despojado de alguna manera de nuestra moneda local, pero una tercera guerra mundial sí nos despojaría de nuestra moneda local, ¿ok? Yo pienso que sería muy difícil acceder al dólar o al euro, hacer transacciones comerciales. Es lo primero que vas a querer comprar cuando estás en una tercera guerra mundial, van a ser, por supuesto, armas, 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 ¿ok? Armas, para defenderte de tus vecinos, obviamente. Con la primera gente con la que te vas a agarrar a golpes, van a ser con tus vecinos. Se los voy anunciando, loco, las cosas son así, macho. Te guste o no te guste. Anyway. Ahora bien, ¿qué fue lo que este señor japonés formuló? Formuló la creación de esta moneda digital que iba a estar reunida a través de plugs. Estos plugs son una corte, una corte de bloques reunidos a través de una cadena, por eso se le denomina blockchains. Estos blockchains iban a estar destinados a organizarse en determinados puntos de toda la esfera del planeta Tierra, de tal modo que tuvieran una autoridad asignada por el otro blockchain. Cada blockchain le iba a asignar una autoridad al siguiente blockchain y al subsiguiente blockchain, de todo que todos estuvieran de acuerdo, al unísono y en sincronía, con respecto a todas las transacciones comerciales que se hicieran desde la fuente hasta el destino. Es decir, cuando tú haces una transacción a través de Bitcoin, lo que estás haciendo es enviando desde tu fuente, que es un código específico, totalmente resguardado, hacia un destino, que es otro código específico, totalmente resguardado, que pertenece a una tercera persona, que es la que recibe el dinero producto de la transacción. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Hasta ahí todos decimos, bueno, está bien, pero Miguel, ¿qué de raro tiene eso? Eso no tiene nada de raro. Obviamente, no tiene nada de raro hasta que tú entiendas de qué se trata. Hay este problema. El video recién está comenzando, por si acaso. Hasta que tú entiendas de qué se trata. ¿Ok? Entonces, todos estos blockchains que cada vez se van fundando más, son el acopio de toda la información, de todas las transacciones que se han hecho desde la creación del Bitcoin. Cada uno adquiere esa autoridad de registrar todas las transacciones. Ahora, no cualquiera puede formar un block, un bloque en este blockchain. Para ello tienes que invertir una cierta cantidad de dinero, porque todos los aparatos y las máquinas que son necesarias para formar este blockchain demandan de mucho dinero, de modo que no cualquiera puede construir un block. Se les denomina miners, mineros, mineros a los que construyen este block, tienen que haber recibido la buena nueva, ¿ok? La bendición de todo el blockchain para poder constituirse como un nuevo bloque, ¿ok? Y estar en capacidad de poder realizar este tipo de transacciones, ¿ok? Como acopio descentralizado, pero siempre central, ¿ok? Ahora bien, la moneda Bitcoin se acusa, se acusa de ser descentralizada, eso es mentira, ¿ok? Siempre, siempre hay un grupo de personas que la están manejando y la están custodiando y la están vigilando, son los grandes inversores, ¿ok? Son los grandes inversores. En todo esto, todavía no comenzó el video, ¿ok? Recién está a punto de comenzar, todavía no ha comenzado, espérenme un rato. Estos son los grandes inversores. Los grandes inversores son los que acaban de hacer la transacción con Elon Musk por 1.5 billones de dólares, ¿ok? Hace tres o cuatro días, Elon Musk no iba a poner 1.5 billones de dólares en un blockchain que está completamente descentralizado. No es ningún estúpido. Él sabía perfectamente con quiénes tenía que lidiar antes de poner esa plata. Y Elon Musk es el creador de PayPal, ¿loco? Con Figli y con otros locos. No es ningún estúpido, sabía perfectamente a quién le iba a entregar su plata, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y ahora sí está a punto de... Ahora sí, no sé en qué minuto estoy del video, pero ahora sí recién comienza el video, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Aquí para hablarles de Bitcoin recién comienza el video. Vamos. ¿De qué se trata este curro? Este curro es muy simple de descifrar, ¿ok? Si tú eres una persona de ventas y entiendes lo que está pasando en el mercado y cómo se colocan los productos y cómo se colocan los servicios y cómo los consume el cliente y cómo van desapareciendo de las góndolas, tienes que entender en algún momento de qué se trata esta estupidez. Este es el curro del siglo, del siglo. Ya del tercer milenio, el curro del siglo. ¿De qué se trata, ¿ok? Cuanto más antes te metas, mejor parado vas a caer. Cuanto más antes te metas, más protegido vas a estar. Cuanto más antes te metas, más dinero vas a hacer. Pero lo más importante, cuanto más antes te metas, más vas a dominar a terceras personas. Lo que finalmente busca Bitcoin es el dominio total. En desmedro de la moneda fiat, la nuestra, el dólar, el euro, tus monedas locales de tu respectivo país. La gente que se metió al Bitcoin entre el 2008 y 2009, se han hecho millonarios, millonarios. Metieron, vamos a suponer que metieron 35 dólares. Hoy por hoy, la gente que metió 35 dólares el año 2008 o el 2009, tiene más o menos 170, 180 millones de dólares. Millones de dólares, millones de dólares. Millones de dólares. Con 30, ese es el curro del siglo, obviamente, obviamente. Cualquiera, cualquiera se hace millonario de esa forma. Ahora bien, hay un fin de entrada en este momento. El Bitcoin, el 27 de enero, estaba en 36 mil dólares. Hoy por hoy, ayer, antes de acostarme, estaba en 48 mil dólares. Había subido, vamos, no sé en cuánto, en 10 días, 12 días, había subido 12 mil dólares. ¿Qué te está diciendo? De acá que vas a entrar. Eso es lo que te está diciendo. De acá que vas a entrar. Claro, tú puedes entrar a parcelado. Puedes entrar con unas pequeñas parcelas, con unas pequeñas fracciones de dinero. Y ya eres parte del Bitcoin. Sí, pero para mirar el mundo así. Porque de lo que se trata es de generar un country club. Les dije que recién comenzaba el video. El Bitcoin lo que está generando es un country club. Los country clubs generalmente apuntan a reunir a las personas más pudientes de la sociedad, ¿ok? Aquí, en el sur de la Florida, existe una ciudad llamada Wellington. Aquí nomás, vamos, no sé, 250 kilómetros de mi casa. Wellington, en Palm Beach. Ahí viven los más ricos de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, el expresidente norteamericano Donald Trump vive a la vuelta de la esquina en ese mismo lugar, ¿ok? Ahí hay un country club. Ese es un lugar al que tú no puedes ingresar y yo tampoco. No tenemos acceso, ¿ok? De eso se trata Bitcoin, de formar un country club. Un country club donde la gente que ingresó en un primer momento se está haciendo muy rica. Y la gente que quiere ingresar ahora tiene que meter mucha guita, mucha guita. Como Elon Musk que acaba de meter. No metió. Ah, voy a meter 30 millones de dólares. Ah, voy a meter 45 millones de dólares. No, 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 loco. Metió 1.5 billones de dólares. ¿Por qué? Porque ya está tarde. Porque la única forma que él tenía de hacer mucho dinero y tener peso en el blockchain y poder tomar decisiones más adelante es metiendo mucho dinero, ¿ok? Para tener mucha fuerza dentro de la cadena. Porque no es otra cosa que una cadena. Ahora bien, esta cadena está generando trust. Al generar, ¿cómo es que genera trust? Genera trust cuando compañías muy prestigiosas se prestan a que esta moneda digital pueda adquirir sus productos y servicios. Como Expedia, por ejemplo. Expedia acepta Bitcoin, ¿ok? Entonces, inteligentemente, Elon Musk dice, ok, correcto, de ahora en más vas a poder comprar mis automóviles Tesla con Bitcoin. Lo que está generando es trust, confianza, trust, confianza, trust, confianza. ¿En quién? En ti. En ti, que nunca vas a poder entrar y en mí, que tampoco nunca voy a poder entrar. Está generando confianza. Cada vez que genera confianza, tú y yo nos vamos alejando del country club, ¿ok? Porque para el country club, loco, tienes que ir con un traje, macho. Un traje blanco de la puta madre, con una corbata así, michi negra. Unos zapatos, unos zapatos de la puta madre, loco. Esos zapatos que valen mil, mil doscientos cincuenta dólares, mil cien dólares. Zapatos de mierda que yo en mi puta vida compraría. Pero tienes que entrar hacia el country club, ahí, loco, donde está, donde te espera, loco, con champán y estupidez y media. Tragos que mi puta vida tomaría. Yo me tomo una cerveza. Yo soy feliz con un six pack, loco. A ese country club, a ese country club, a ti no te van a invitar, loco. Ese es Bitcoin, es un country club, loco. Para más adelante. Entonces, yo soy una persona que a mí no me gustan estas cosas y siempre digo lo que pienso. Por eso, por eso, por esa razón, loco. YouTube me dice, si no grabas lo que tienes que grabar, no apuntalo a tus videos. Está bien, loco. No los apuntales. Ningún problema. Yo soy feliz grabando mis videos. Yo no necesito esto. Así que yo estoy bien. Gracias a Dios yo lo puedo decir. Yo no necesito esto. Entonces, Bitcoin te está diciendo, acá no vas a ingresar. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es decirle, no, loco. Yo nunca voy a pertenecer a tu country club. Está bien, no quiero ser parte de tu country club. Si tú le dices no, y yo le digo no, y todos juntos le empezamos a decir no, finalmente lo que va a suceder es que Bitcoin empieza a perder trust. Cuando pierde trust, pierde la confianza del consumidor. Y si el consumidor le quita la confianza y se la devuelve al fiat money, que es nuestra moneda, el dólar, el euro, el peso chileno, el peso argentino, el sol peruano, el colón costarricense, la peseta española. Si tú le quitas el trust al Bitcoin y se lo devuelves a nuestra moneda local, antes de una tercera guerra mundial, por supuesto, finalmente lo que hacemos es desahuciar al Bitcoin. Lo asfixiamos. Al Bitcoin lo que le tenemos que hacer es ponerle la almohada y asfixiarlo. La idea es liquidar al Bitcoin. La idea, el objetivo que tú tienes que tener es liquidar al Bitcoin. Yo tengo ese objetivo, loco, liquidar al Bitcoin. Claro, cualquiera, no, 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 Miguel, yo quiero ser parte del Bitcoin. Claro, tú quieres ser parte del country club. Tú quieres ser parte del, es lo que tú quieres ver con ese trajecito, ¿no? Un trajecito blanco, bonito, ¿no? Y esos zapatitos de 1150 dólares y esa corbata michi, ¿no? Y te ves ahí entrando por el driveway del country club. En Wellington, ahí, 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 150 kilómetros de acá, en Wellington. Ese es el country club, ese es el Bitcoin. Están generando un monopolio. Un monopolio que además, curiosamente, y esto tiene mucho que ver con los multi-level marketing products, que no es otra cosa que M-L-E-B. No sé cómo se le dice en castellano, no tengo la menor idea. Creo que se le dice venta directa, no estoy seguro, no tengo idea. Son productos que lo que hacen es generar una pirámide, ¿ok? El Bitcoin no es otra cosa que además una pirámide. Una pirámide donde los que están arriba son los que realmente van a comer. Los que recién están entrando, de acá, ¿ok? De acá. No vas a comer un carajo. No vas a comer un carajo. No quiero hacer una grosería, que ustedes saben que yo de vez en cuando las hago. No quiero hacer una... Pero te vas a comer esta, loco. Esta es la que te vas a comer, macho. Te lo voy asegurando. No hay nada para ti. Nada para ti. Nada, nada. Te lo dice una persona de venta, loco. Te lo dice una persona de venta. No hay absolutamente nada para ti. Está bien. Te quieres aunar al Bitcoin, aunate. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero vas a estar así, con las manos así cruzadas, observando como un tarado. ¿Qué mierda hay para mí? ¿Qué mierda? Cada vez que ingreses a un circuito, lo primero que te tienes que formular es ¿Qué mierda hay para mí? ¿Qué pedazo de la torta me voy a comer yo? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Bueno, te tengo noticias. En lo que respecta al Bitcoin, no hay nada para ti, loco. Nada para ti. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.